... Quiere decirse, nosotros sí tenemos ese proyecto como un proyecto importante, también lo es para el Ayuntamiento de Linares. Saben ustedes que hubo problemas con la empresa, se paralizó el proyecto y ahora lo que se está es reformulando el proyecto. Se ha hecho una inversión hasta ahora de 700.000 euros y está previsto una inversión ya para el 2014 de 300.000 euros. Yo creo que en torno a finales de este mes podríamos tener ya el proyecto, la redefinición del proyecto listo para empezar a ejecutarlo. Serían 300.000 este año y 300.000 el próximo año, en el 2015, y después una partida específica para equipamiento. Espero que sí que está ahí y que tenemos mucha ilusión como un espacio importante para un colectivo, aunque parezca increíble, no solamente ilusionado con fuerza, sino muy castigado, muy castigado sobre todo por temas como el paro. Y por lo tanto, va a ser un espacio no solamente para debatir, sino también para reivindicar y para trabajar y para luchar por sus necesidades. Gracias.